Hola, yo soy Alex Yordia, soy diseñador industrial e ilustrador de aquí de Guadalajara. ¿Y qué me inspira? Cuando hago una ilustración, un proyecto, un producto, me inspiro mucho en la melancolía y en las emociones que tenemos durante los procesos de encontrarnos o llegar a un punto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me inspira. Y más que transmitir algo, me gusta como crear este escenario en el que podemos estar con nosotros mismos y entender que el estar triste o el estar feliz son procesos necesarios y que están bien y crear esa empatía con uno mismo para después compartirla con los demás. Esta tranquilidad que todos buscamos.